Barcelona es bastante única. Este lugar se convirtió en mi casa desde el primer momento en que estuve acá. Me llamo Gabriel, vivo en Barcelona hace tres años. Cuando vio a Barcelona, en realidad no conocía a nadie. Caminaba por las calles del Raval y vi un campo. Hice un post en social media convocando a un torneo. Vinieron 15 personas del primer partido y ahora somos cientos. La pelota invita a compartir y lo invita a conocer. Yo creo que puedes conocer mucho de una persona por cómo juega. Somos una comunidad de jugadores de todos los rincones del planeta. Para mí Spice Food Barcelona representa a mi huella en la ciudad. ¡Suscríbete al canal!